Bueno, pues nos encontramos en Túnel de Vestuarios. La finalización de ese partido entre el Villa del Río y el Cerro Muriano. Recuerden nuestros espectadores, victoria del Villa del Río por dos goles a cero. En un partido que sin lugar a dudas no pasará la historia. Manolo Rubio, buenas tardes. Buenas tardes. Un partido que a lo mejor sin lugar a dudas el resultado. Sí, un partido que lo que queríamos era tener alegre a la afición desde el primer minuto. Y las prisas, las prisas, pues el partido no ha salido que no dábamos ni dos toques en condiciones. Un partido que había estado demasiado impreciso. Falto de continuidad que no había dado apenas dos o tres pases seguidos no lo había dado. Sí, la verdad es que en el descanso el entrenador no ha estado hablando como las errores que hemos tenido sobre todo. Y la verdad es que no nos ha sentado bien. Y entonces pues hemos salido ya más cabreados todavía, pero no ha sido la culpa del entrenador, porque el entrenador ha sido, claro, ha dicho todo lo que hemos hecho más. Lo único bueno que hemos hecho ha sido que íbamos ganando 1-0, ya está. Lo demás todo nulo. Ni un fútbol ni nada. Y ahora viene la eterna pregunta. ¿Por qué ha entrado a la consigna y vosotros no lo hacéis? La verdad es porque creo que hoy hemos sido muy cabezones. Nos hemos cerrado en el partido y solo queríamos hacerlo todo bonito y de bonito no ha salido nada. Ha sido todo malo, 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 malo. Y ya está, es que no me ha dado ni dos pases seguidos. Podría haber explicado un poquito de prepotente en el partido, ¿no? Llegáis cuatro victorias consecutivas. Enfrente estaba el Cerro Muriano, que viene abajo en la clasificación. Y podéis pensar que eso estaba hecho ya, ¿no? Eso es lo principal que ha sido, que dice, hostia, viene el último, aquí matamos 5-0, vamos todos, cada uno hace su batalla, cada uno lo quiere hacer todo bonito para dejar bien la afición y nada. Nosotros no hemos visto que ha perdido también las palmeras, venga, si ganamos terceros, hemos salido con muchas ganas y al final no ha salido nada. Bueno, esa es la parte fea o la parte mala de la película, la parte positiva. Es que el equipo encadena cinco victorias consecutivas y que el equipo ya está tercero. Eso es lo más importante, aunque hemos subido el puesto de la manera más... A comparación a los otros cuatro partidos, que el juego lo hemos visto todos, que no tenía ni punto de comparación con lo que hemos hecho hoy, pero bueno, siempre se dice que la victoria es lo que importa y los tres puntos lo hemos sacado de mala manera, pero bueno, lo hemos sacado. Manolo, tú no te vas a ir de la entrevista sin Rosita, ¿eh? Te lo digo porque el pasado semana en Puente Genís descansaste por cinco amarillas y hoy ya tienes la sexta. ¿No aprendes? No aprendo, no, que... ¿Qué te calientes? Me caliento, no, que si me dan por todos lados, pues yo también tendré que salir por algún lado, ¿no? Es que es así. Y el árbitro encima me ha dado aquí la pierna, me ha dado un puñetazo en la cabeza y nada, amarilla ninguno. Y yo, pues, si es verdad que se me va la olla. Yo siempre quiero quedar por encima de todo y ya está. Y encima aquí en mi pueblo no me va a pegar un puñetazo así por su cara bonita. Temperamento se llama esto. Bueno, otra cosa. Once tarjetas amarillas en un partido. Tan malos sois unos y otros. O tan malamente os comportáis, porque yo creo que esto es una barbaridad. No, y es que ha sido todo malo, todo malo. Tarjetas, no hemos jugado, nada, no hemos hecho nada. Bueno, Manolo, queda un partido para el descanso navideño y es la visita a Cañete de las Torres. ¿Cómo jugáis así en Cañete? No nada es la del pulpo, ¿eh? Yo creo que Cañete irá con otra mentalidad. Yo creo que también ha venido este partido bien, porque para creernos que no somos aquí nosotros los mejores y que vamos a ir a cada partido. Aquí venimos, aquí ganamos fácil y nos vamos. Y este partido ha venido bien, porque esta semana nos vale bien la cartilla al entrenador y nosotros vamos a intentar mejorar lo todo para ir a Cañete y hacer un fútbol en condiciones y salir contentos de allí, para Navidad. Que todas las curas de humildad sean con un triunfo, ¿no? Pues sí, pues sí. Mejor victoria para Navidad y regalito para Reyes, no va a haber ninguno que ganar a Cañete. Ya está. Bueno, Manolo, pues muchas gracias y nada, con esta entrevista con Manolo Rubio cerramos, ponemos el punto final a esta retransmisión que hemos tenido aquí desde el Polideportivo Municipal con ese triunfo del Villaderío por dos goles a cero en el partido frente al conjunto del Cerro Muriano y nada, como quiera que el próximo fin de semana, última jornada, el Villaderío juega fuera de casa en Cañete de las Torres, pues nada, obligación por parte nuestra y también por parte del club que transmitirle a todos ustedes nuestros mejores deseos de paz, felicidad y bienestar en estas fiestas navideñas que tenemos a la vuelta de la esquina. Felices fiestas para todos y en el año 2014, Dios mediante, nos veremos de nuevo aquí en el Polideportivo Municipal, siguiendo la actualidad del Villaderío Club de Fútbol. Muchas gracias por su atención. Gracias.